Estamos en zona blanca, sí, cumpliendo el horario, viste, de comercio, pero después lo otro está todo habilitado, viste, así que, bueno. La gente, digamos, cumple el protocolo, usted exige, bueno, que se circulen con, digamos, con barbijo y todas esas cosas. Exactamente, uno le pide, viste, que usen barbijo, y bueno, la gente está cumpliendo y se está cuidando, porque vos ves el movimiento en el pueblo, muy poco, como que la gente se quede en su casa, ¿no? Claro, si bien sabemos que está prácticamente todo parado, pero bueno, ¿hay alguna información que quieres resaltar desde alguna actividad en el municipio? No sé si han continuado con el cordón cuneta, con cloaca, que estaban en ese trámite. Sí, con las cloacas seguimos trabajando, estamos haciendo, viste, la red de cloaca, bueno, eso continuamos. Así que, la única obra que tenemos por el momento en marcha, viste. ¿No ha habido, Luis, en los últimos tiempos, siempre entendiendo el parate este, el tema de la conexión de la red domiciliaria de gas, teniendo en cuenta que está ahí nomás cerquita, digamos, la planta? No, todavía no, vos sabés que estamos haciendo trámites para poder pasar con los caños por debajo de las vías del ferrocarril, que no es nada fácil conseguir el permiso de ese, viste. Una vez que tengamos eso, a lo mejor ya empezamos hablando con la gente de Cargit, que ellos podían traerlo hasta el paso nivel, y entonces nos facilitarían ahí un montón de metros, y bueno, y ya podíamos empezar con la obra, pero bueno, lo nuestro primero sería concluir con la obra de cloaca y después empezar con la obra de gas, ¿no? Viste. Exactamente. Luis, sabemos que lo educativo continúa, bueno, ustedes siempre están apoyando a algunas de las instituciones, en este caso ha habido alguna entrega así para un colegio. Sí, le estaba haciendo falta una soldadora alambrera, viste, y bueno, desde la municipalidad se le ha donado al Ipén una soldadora, así que están chochos los muchachos trabajando ahí con la máquina, ¿no? Claro, son pequeños elementos que para ellos es muy importante. Exactamente, porque era de suma importancia, porque ellos, viste, que tienen un pequeño creador de gallina, uno cerro y eso, y tenían que hacer parideras, jaulas y eso, y no tenían la soldadura para poder trabajar, entonces aquí de la municipalidad le compramos una máquina y se la entregamos a la directora, viste, ahí del Ipén. Bueno, Luis, no sé si tenías algo más para contarnos desde la localidad. No, 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 que la gente se siga cuidando como se está cuidando hasta ahora y que bueno, que todo vaya bien, para el bien de todos.